Bienvenidos a Dibujando con Óscar El capítulo del terror de Godzilla Sin querer colore ya Godzilla Porque se me cortó la cámara Así que eso fue como Por entrenamiento Así que aquí vamos a hacer Godzilla de verdad Y Darle la campanita Y al 25 tendré ya un hámster Y ya dejé un saludito Y también se suscribió porque lo sabía Solamente no digo más a salud Pero dejo el de mi amigo Bárbaro Y por si veis mi canal Le doy un saludito a Mario En el siguiente canal de otro saludo Otro de mis amiguitos, vale ¿Empezamos ya? Vamos Aquí tenemos los dientes de Godzilla Un ojo Una nueva aplicación de Godzilla Que ya puede controlar cualquier telecom No hay tiempo para eso Hola, ¿qué estáis haciendo? Vamos a ver Top Jack Uy, guay, yo también quiero verlo Claro, cualquier cabeza pinchante en este país Querría ver Top Jack Vale, a verlo chicos Sin crecer con Pollo Televisión Imposible conectar Vamos, queremos ver a Top Jack Espera un segundo Sincronizar Con Pollo Televisión ¿Alectar? Sí, vale Ahora Enfender Televisión Lo siento No he entendido Por favor Permite instrucción Enfender Televisión Confirmar contraseña Ya metí mi contraseña ayer Tengo que meter mi contraseña cada vez que entre Aquí Vaya, a verlo así que no parece mucha Godzilla Pero es un Godzilla Con este rayo ya se dice todo lo que es Godzilla Así, chicos Vale Llevamos dos minutos Madre mía Dos minutos, ¿eh? Ahora aquí un poquito de fuego Que no lo he visto Una nube de uno Una nube de uno Madre mía Una nube de uno Vale Vale, pues aquí me voy a buscarle Mañana Nuestro tío Márquez Estará en la ciudad Y entra a casa Para mí Bueno, chicos Aquí hemos otro El edificio ¿Por qué? ¿No has visto su nombre? ¿Ojo que le crees en él? Vale Márquez, mi hermana Astro Y también forma parte De esta familia A ver, si ni siquiera A Henry Quincy Hart No me llames así Así Y chicos Vamos muy bien Eso ya no va a haber visto Pero sí Y aquí Que lo estáis viendo No importa Estamos destruyendo todo Y pues aquí chicos Se ve el fin del diujo en largo Entonces Eso es fuego grande chicos Ya que aquí le ha liado Y aquí le ha liado Godzilla Lo lindo Bueno chicos Os voy a ir enseñando Cómo ha quedado Este Este diujo en largo Un punto que lo cojo Y encima de un hotel Que lo ha roto Por aquí Estructura Y que lo ha conseguido todo Juego Juego El mega rayo Rallo Y no lo tengo cerca Bueno No lo tengo cerca Porque me voy a buscar Estoy apoyando aquí el móvil Con el estuque Porque no tengo Ahora Bueno Los chicos Salimos a ver Bueno No sé Aún seguiré El room tour Creo que a lo mejor No Aún no Bueno